Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito aquí de Need for Speed Heat Muchas gracias muchachos por siempre darle apoyo a lo que serían todos los videojuegos que traigo en el canal Recuerden que eso se hace por ustedes y para ustedes, sin eso nada de esto existiría, así de simple muchachos Les ofrezco disculpas también porque en el primer capítulo que grabé de este videojuego Lastimosamente no se grabó el audio mío, o sea no hubo presentación, no hubo tal comentario de adelante el video Simplemente se veía el video, sin embargo a veces editarlo conlleva bajarle el nivel gráfico Y cuando lo subo pues baja en menor calidad y pues por eso pues simplemente no quise meterle audio O sea un audio editando el video Simplemente lo hago narrando durante el video para poder así tener una mejor calidad gráfica Y en cuanto al audio pues simplemente lo que ustedes siempre han escuchado Creo que el juego hasta ahora va bien, no sé a ustedes que les parece pero me parece que a nivel gráfico No está nada mal Se supone Se supone que ya le metí lo que era Nitro Hay un poco de cosas más aquí para meterle pero tengo, ¿cuánto tengo? Tengo 5843, o sea Necesito ganar más nivel primero, entonces vámonos a salir de aquí, ¿no? Noche Vamos de noche y vamos a hacer un par de carreras, ¿no? A ver qué nos podemos encontrar allí La primera, una de las carreras que hice ayer, bueno en el capítulo anterior Y la falla fue por tonto, simplemente no sabía que cuando uno pasaba por las carreras tenía que Que hacer, pasar unas cositas allí en específico, ¿no? Bueno, se supone que aquí hay una carrera Sprint, ultra veloz Ok, vámonos aquí Varen sanitario Varen sanitario, la verdad que no conozco mucho muchachos de esto Apenas más o menos estoy buscando y aprendiendo más o menos de lo que va este juego Hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas Y tengo bien varios juegos para subir Y lastimosamente el tiempo no siempre me da para todo lo que yo quiero Pero pues Igual se hace lo posible para que ustedes tengan entretenimiento diario Estoy subiendo de las sofas 2, estoy subiendo... ¿Cuál más? Ah, bueno, World War 2 ya lo subí Me falta subir Modern Warfare Voy a abrir un videojuego más Ahora sí vamos a continuar con lo que sería la carretita Y bueno, se supone que esa gente no es tan dura Vamos a ver Sí, tanto nos pasó fácilmente Serían estas cositas Las que están como, que no son como una puerta Se supone que esa puerta son como los puntos de control Eso es lo que no había visto ahora y... Bueno, ayer y casi me... Uy, la verga, la verga, la verga, la verga No había visto ayer y casi... Bueno, perdí realmente por eso Porque pensé que eso era... No sé, que simplemente no había que coger eso y seguir el rumbo de la pista Pero no, tenía que coger estas cositas Estas cositas Estas cositas Bien Todavía no veo como es el tema de mirar hacia atrás No conozco Bien, 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 bien No sé cómo quitar... Bueno, creo que quitar la música es en la configuración del audio que vi ahora Y ahora para dónde... Uy, para acá... No, 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 no Lo cogí, lo cogí pero no, lo cogí pero perdí mmm! que tonto que tonto no, no, no... quítese, quítese quítese, quítese quítese, quítese quítese, quítese ahora que me falta más, me falta más me falta más vamos a alcanzar a este perro vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo vamos a meterle un poco de cañaña cañaña, cañones bien, ahí está, ahí está un poco de adelantamiento ojalá no haya perdido cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta cuánto falta, cuánto falta, vamos bien, vamos bien bien, bien, bien bien, ah no, la verga, ya perdí, 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 no, 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 salió por un pedacito, ¿vieron? reintentar evento, vamos a intentarlo una vez más a ver si la ganamos porque la ganamos muchachos voy a dejar de perder, voy a intentar perder el mío un poco porque cuando sigo volteando, cuando estoy haciendo algo, ese me pongo un poco tenso y pues lo único que hago es perder, perder la cabeza prácticamente vale, ahora sí señoras y señores, vamos a ganar esta partida 1-0, vale, vamos a meterle cañaña a papi vamos a ver cómo ganamos esta, quítense esa, pues a lo bien bien bueno, por lo menos vimos que quedamos de segundos me parece que no es una posición mala pero igual como quieran no es primero, entonces no sirve, ¿no? negra vamos, digamos llegar primero, llegué primero primero, 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 bien vientos siento que lo estamos haciendo un poco mejor, sí bien adelante no es policía, desgraciados policía Ah para hacer un van para el frente y el para el otro lado Holy shit Oh la verga No, 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 no No, 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 que te golpe tan tonto Que te golpe tan tonto No, 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 no Ah, Dios La persecución policial ha empezado Pero persiga a los otros, no a mi A la verga Quítense, quítense, sapos Bien, bien, bien Ah, que era ya la meta, creo que era Ah, es el segundo, bien Bien, que vuelta tan bacana ahí Bien, bien, bien Esta gente se aguanta en línea A ver, toda esta gente viene Ah, sapo inmundo Ay, no, 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 no Holy shit Ah, ya ahí quedamos en... Otra vez de segundos No puedo creerlo muchachos A lo bien No puedo creerlo Segundos Pues vale, no pasa nada Vamos a intentar una vez más Y esta la vamos a ganar Van a ver, van a ver, van a ver Lo bueno de esta parte de este juego Es que también pueden interactuar personas Amigos, ¿no? Amigos y gente del común Como vieron, ahora se me atravesaron unas personas Y eran personas que estaban jugando simplemente Cirquitos ADX, random Pero ahora sí vamos a ganar, vamos Mónica y Chispitas, bien Lo siento señoras, ahora sí vamos a ganar Van a ver muchachos, vamos a ganar esta vez Sí Bien Bien cogida Bien cogida, bien cogida, bien cogida Bien cogida Ese es por aquí jugando Miren ese que aparece ahí en la izquierda Estamos jugando también con nosotros Bueno, no con nosotros Pero está jugando aquí dentro de los Contra nuestra carrera Los sapos esos Ese lleva una mata encima A ver, otra vez Me estrelló con un carro justo allí A lo bien Te persigue un policía No importa, no importa Víjese Chao, chao, chao Bien, ahora sí ganamos esto Sí, sí, vamos re bien 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 Esta curvita ahí ya aprendí a hacerla Creo que derrapar es esto Soltar y presionar Ahí está Ahí está No hay como no creo que este carro tampoco tiene mucho arranque como para hacer el derrape grande Uy, no, 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 no Bien, no pasa nada Muchacho, esta vez el victoria de nosotros Era sencilla la carrera, pero Estaba un poquito frío también Entonces esto hay que decirlo Bien Finalizada en primer puesto Genial Mira, aquí hay un carro ¿Qué va a pasar? Va a pasar aquí a la derecha Aquí está, aquí está Señora, pare Bueno, entonces Supone que ya hicimos una carrerita Tenemos Uy, todo esto Tenemos esta acá Carrera en circuito Uy, ¿qué hice yo? Oh, ok, ok De noche, de día Bien, ¿no? Pero vamos hacia acá Vamos directamente a esa A esa otra carrera Creo que sería Una de las de reputación, ¿no? En estos momentos creo que estamos de noche Pues en cuanto a Las carreras, porque no sé Si supone que me salían varias también Necesito es ganar pasta Antes de todo Y pasa la que no tenemos Bien, para aquí Bien, para acá Uy, verga Bien Esto vamos a atravesar Lo vamos a ver Ay, sí, ve Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Ahora aquí, no? Oh, no Oh, pero Tiene que estar de día Para jugarla Creo En estos momentos Lo único que tenemos que hacer Es ir por la Por la vieja Esta Ahora tengo una curiosidad Porque en el En el tacómetro En la parte izquierda Tengo una barrita blanca Que tiene un pedacito rojo ¿Qué significa eso? ¿Que se me dañan el carro? Miren, miren, muchachos Miren, miren Este es el derape maravilloso ¿Lo pillaron? Ay, socio Llama la atención Ah Me quiere un nivel De reputación de 7 De reputación de 7 Es que entonces No tenemos reputación todavía Pero vamos a correr Reputación, ¿no? Carreras Mira, este, ve Es alguien jugando Entonces Puedo ir a hacer Donde ¿A dónde Podría ganar reputación? A ver A ver Te lo he Desafío de piloto Ah, estoy de campaña Hay eventos diurnos Para ganar fondos Diurnos Eventos diurnos Quiere decir Que vamos a jugar En eventos de día Son esos Pero no es como hago Se supone que Donde estaba antes Pero como hago Es la pregunta Se supone que Se supone que está de noche Y no puedo entrar No puedo jugar de día ¿No? ¿No? Repasa la pilota ¿Por qué? Voy a enseñarte Voy a enseñarte Tío sapo Quiero a este conductor Fuera de la calle Lo he vuelto a encontrar Sí, de enseñarle Lo que soy capaz No, pues cuidado Cuidado, nena El sospechoso Sigue por ahí Mira, este Es un enemigo Es un amigo Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Ahí está Ahí está Ahí está Pero tengo un carro Más bonito que el mío No, mi carro Ni quiere acelerar nada Que asco Ya no perseguimos a nadie Fin de la persecución Wow ¿Qué? Pensaba que ya lo teníamos Vamos Aquí el único que trabaja Soy yo ¿Qué hago con esta cosa aquí? ¿Cómo hago para pasar Mejor de día A ver Soy de noche Sí Y ese es de día Pero ¿Cómo se supone que? Ah Que tonto Venga Venga Aquí creo que Creo que era aquí Y tengo que salirme ¿No? Ahora Regreso Tienda Creo que era Ah Cuando me dieron Al principio Ah Ir a la sala de espera Sí Y aquí Creo que aquí Ya cuando estaba En la sala de espera Me dieron A De ir a A día O noche ¿No? Sin mal lo recuerdo Jugar online Y aquí creo que me dan La opción de Día o noche Creo que era así Vamos a esperar ahora La Carga infinita de espera Pero creo que era así Tenía que Llegar hasta aquí Y aquí ya me dan La opción de De día o noche ¿No? A ver si es cierto Sé que era al principio Donde me daban La opción de día o noche A ver A ver A ver A ver Y aquí carga Y Aparecemos en Día Bueno no sé si A ver Lo de aquí Eso Día Listo Ahí donde tenemos La opción de Día o noche Listo Ahí tenemos la parte De día O de noche Ahora estamos de día Y vamos a hacer Un par de competencias Un par de carreritas A ver que es lo que pasa Con esta gente Listo Perfecto Muchachos Aquí Y aquí hay un circuito Este circuito Vamos a saludarlo Reacción ¿Qué escuchas? Vamos a ponerle Bueno pues nada Este también parece que empezó Hace poquito Se está jugando de Playstation Yo estoy jugando de PC Y le mando un saludito Al amiguito ese Me persigue Me persigue el rata Lo que no sabe Es que yo soy un duro De la conducción Velo Velo Por aquí Yeah baby Pan City El juego gráficamente Es una bestialidad Aquí Es muy bueno Y aquí Volteamos Y volteamos Y volteamos Y volteamos Es aquí Vale Iniciar Vale Solitario Van a empezar Esa carga Muestran un carro Super wow Y yo apenas con mi Ford Mustang No sé qué Del año 1800 No sé si sea suficiente No, no Las caras no son tan rápidas Obviamente es posible Que me esté equivocando Pero A ver Estamos en 3 And 2 And 1 Vamos 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 Perfecto Voy a cargar aquí Una vueltita Y otra vueltita Y otra vueltita Ya Quítese 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 Ah Zapos Me golpearon Bien Chao Nenas Bien Cuántas faltas son Alguien escribió Alguien escribió Alguien escribió Alguien La parte izquierda Creo que me escribieron Seguro de ustedes Muchachos Tiene Before Speed Hit Me avisan Y nos tiramos Unas partiditas Allí Amistoso Y tampoco está mal ¿No? Podemos tirar Una partidita Allí Amistoso Bien chiles Para hacer Para hacer ya sean Campeonatos O jugadas En solitario Bueno No sé Vuelta Dos de tres Y vamos Dejándole el piso A esta gente Bien 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 Creo que cada vez Estamos aprendiendo Más No somos tan buenos Ciertamente Pero tampoco creo Que lo hagamos tan mal ¿No? Aunque también Realmente necesitaría Un mejor coche Bien Bien Perfecto ¡Holi! Verga Creo que era este El punto De control Veríamos 600 metros De distancia Del segundo O sea Vamos Sobradísimos Así nomás Sobradísimos Mínelo Mínelo Curva 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 Bien 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 Llevamos 1000 metros Bueno 950 metros De distancia Estamos re bien Y tenemos musiquita De fondo Merenguito Para disfrutarla Con los amiguitos Vamos Curva Curva Peligrosa Curva Peligrosa Curva Peligrosa Curva Peligrosa Uy No seré yo Toretto Muchachos No quiero decirles Más Bien Wow Un kilómetro De distancia Ah No le hicimos Nada mal Creo que Estamos aprendiendo Bastante rápido Muchachos Si, si Que no somos Los mejores Es cierto Bien 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 Tenemos Esa carrera Esa carrera Esa carrera Tenemos Tengo una duda Porque Ayer Cuando jugamos Una carrera Había Había Una que perdimos Y no sé Si Podemos Volverla a hacer Porque Pero quiero saber Si la podemos Volver a hacer Y llegar De primero Para el golpetazo Bien Ahora estamos en Iniciar Y solitarios Si me pongo A desafiar A toda la gente Que hay aquí Me van a salir Con Super carros De alta gama Y no tengo Pues Tengo el más básico Posiblemente Los más básicos De la Del juego Y pues Ponerme a competir Contra carros Más rápidos Pues no Y se me olvida Que tengo nitro También Muchachos 3 2 1 Vamos Tío Uff Ese nitro Es horrible No habrá nada No habrá nada Vámonos Vamos Quitaros Tíos Quitaros Bien Vuelta a la esquinera Para cogerla Así cerradita Bien 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 No sé si No sé si Meterme por estas cosas Al final Me Me ayuda ¿O no? De momento Me ralentiza El coche ¿No? Muchachos Como les digo A nivel gráfico El juego Está De 10 De 100 De 200 Está bastante bien La jugabilidad También bien Pero Hay algo que está Como adaptarme A los controles Porque el movimiento Es muy 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 Lento Es porque el juego Es así El tipo de jugabilidad Y De alguna u otra Manera Lo hace Realista Que es la parte buena Entonces pues Aunque también se le da El punto a favor Ahí Solo que yo Solo que yo A mí me queda un poquito Difícil Mientras le cojo El ritmo Aunque A mí viendo lo mal Creo que tampoco Vamos tan mal Tan que se diga Tan mal No Tampoco vamos Super Wow Pero Me está yendo Bastante bien Tenemos al segundo Puesto A 500 metros De distancia Cosa que va Muy bien A casi Medio kilómetro Nos llevamos a 700 metros Ya Vamos bastante bien Vemos que llegó bastante bien El tiro a este Coso Y aquí fue Y aquí fue Bien 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 Cuantos A mil metros Muchachos Un kilómetro Un kilómetro De distancia Con el segundo Bien Un kilómetro De distancia Muchachos Así no mal Les digo Circuito De día Aquí están Circuito De día Para ganar Más puntitos Un kilómetro Un kilómetro Fijo Con chispitas Hasta ahora Toda la gente Que va compitiendo Conmigo Conmigo Son los mismos ¿No? Y eso que no estamos Cogiendo nitros Pues Eso también Es otra cosa Ahí está Ese nitro No dura nada Tampoco Dura como Dos segundos Y aquí está Y aquí está Muchachos Primer lugar Como siempre Primero A ver 316 53 Bien Apúntame Nene Wow 12.000 Todo bien Todo bien Bastante bien Entonces tenemos Ese circuito Ya lo ganamos Que reputación Se hizo Reputación 2 Esquerosidad 42.000 A ver Podemos ir al garaje A volver Hacia la izquierda No Hacia arriba Que sale Sale eso Hacia abajo Sale Esa la izquierda Esa Navegación Rápida Holy Shit Vamos al Al Garaje Personaliza Tu coche Ah Podemos meterle Cositas Desde aquí Que chévere El motor De serie Tiene Muchachis Frenos Suspensión Neumáticos Yo quería ver Lo que era Auxiliar De serie Que es esto El chasis Motor Deportivo Cuanto vale Equipado Ah Si ya lo tengo Todo esto Ya lo tengo Como es Parece que si No Hace lo que tengo O no Hace lo que tengo Vamos a hacerle Ir al garaje Vamos a ir al garaje Rápidamente Viaje rápido A ver si podemos Meterle Alguito Alguito Controles de velocidad Supera límite de velocidad Los controles de velocidad Para ganar estrellas Consigue 3 estrellas Para todos los Para desbloquear Es McLaren 600 LT único Consulta el código Uy que bien Re bien Coches Desbloqueados Cambiar coche Este está bonito Ese está re bonito ¿Puedo elegirlo? Alcanzo nivel 14 Para este coche Nivel 14 Vamos a nivel 13 Personalización Personalización Carrocería ¿Puedo cambiar la carrocería? Sí Uy ¿Qué hace esto? ¿Qué rayos? Me sacó del juego Muchachos Ah Esto es una estupidez Bueno Puedo personalizarlo Pero A la larga Es que pintura Y diseño Biblioteca No tiene diseño Es fácil En la comunidad Ok Rojo Ese negro Va bien A ver Está negrito Está bonito ¿No? Uy Aunque Este Nada mal Este me gustaba Este Está bacano Pero Este está Aún más Bacano Hay varios Motivos Modelos Bacanos Que le han puesto A esta gente No 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 Ponérselo Sí Vamos A dejarle Este Uy Está chévere También El color Está bacano ¿No? ¿Eso Quedó Un doradito? Uy Hay bastante Diseño Bastante Bueno Miren Este 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 Está chévere Este 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 Vamos a dejar Ese negrito Que me parece Como bueno Efectos ¿Qué es efectos? Petardeo Monomático Neón Oh Neón 11 Navidad 7500 Neón A todos Los lados Fuegos Artificiales ¿Cómo es? ¿No puedo darle Una vista previa? Ah no No voy a ponerle Neón Ni nada Voy a ponerle Carrocería No carrocería No vamos a ponerle Prestaciones 2500 Ah Están baratos Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Casi Hasta el nivel El Amandigo De asfalto Proporcionamos Agarres Sobre asfalto Ah Deportivo 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 Debloquean Reputación 11 compran duplicado equipado, pero si es equipado entonces no un escape de agua a los gases que hay clientes de cámara combustible cuanto mayor es el físico hay muchas cosas que hay que comprar, no entiendo mucho el sistema de refrigeración ya del calor en el motor de carrera y que no mejor refrigeración que el motor de carrera la esería el cigüeñol convierte la energía presente en el motor de transporte con el de transmisión deportiva 4 marchas ¿qué es esto? diferencial de asfalto, una diferencial de asfalto hace que el vehículo vaya más rápido sobre asfalto pero tendrá dificultades para ir en cambio a través así que limítate a correr por zonas pavimentadas vamos a ponerle el motor 10.000, tengo 40.000, vamos a ponerle esto vamos a ponerle más vamos a ponerle lo esperamos un poco más pero vamos a esperar un poquito más, ¿no? bueno pues muchachos, yo creo que hemos avanzado un poquito creo que por aquí vamos a dejar el videito de hoy, muchachos, espero que les haya gustado recuerden darle like, comentarlo, compartirlo voy a ver si de pronto puedo hacer unas cositas por allí fuera de cámara en lo posible para de pronto pues conocer un poco más del juego porque hay cosas que realmente desconozco y bueno, siendo más muchachos, nos vemos en el próximo capítulo de Need for Speed Heat hasta la próxima muchachos, chao